Paulo Londra no acostumbra a hablar sobre su vida privada. Eso quedó totalmente demostrado cuando ocurrió el conflicto legal con su ex, Rocío Moreno, algunos meses atrás. Pero esta vez hubo una excepción. Che guacho, todo bien, pero no sé qué tienen en la cabeza para andar comentando cómo tengo que pasar mis días libres. ¿O con quién? Comenzó diciendo el trapero en un video que publicó en sus historias de Instagram desde Estados Unidos, a donde estaba vacacionando con su novia Martina Ketglas y continuó diciendo. Che guacho, todo bien, pero no sé qué tienen en la cabeza para andar comentando, cómo tengo que pasar mis días libres, con quién, cómo debería hacerlo. O sea, yo si estoy en Los Ángeles, estoy viajando, es porque tengo que laburar, guacho. No porque me encanta estar en Miami. Estoy grande, boludo, tengo mi familia. A mí me gustaría estar en una casa tranquilo, mirando la tele, cuidando, pero tengo que laburar, boludo, tengo que viajar. Y no todos los días son videos. Un día hace un video, el segundo día hace un video, el tercer día la empresa no puede tener tres videos listos, todo se ha ido. El tercer día te dejan un día libre, tenés que esperar, el cuarto día vuelve a laburar. Y esos días libres, culiás, si estás laburando, vos los disfrutás con quien querés, cómo querés. Siempre y cuando tengas la conciencia limpia de que cumplís para traer el pan a tu casa, guacho. Por eso estoy en un aeropuerto ahora viajando. Así que cármense un poco, guacho, y sumen, en me restar tanto. Después de este video, escribió un breve texto. Última vez que me van a ver hablando así, pero tenía que acomodar a esos haters que se quejan de que ando viajando, pero ellos no salen de la silla de su compu. Sumen, no resten. Yo voy a mirar para adelante como siempre porque así son los caballos fuertes. Y cuando mis hijas estén manejando en un maquinón los quiero ver a los giles.